Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Pues no fue yermal, resulta que fue yermel. Y entre yermal y yermel, pues solamente hay una vocal de diferencia, pero hay mucho más diferencia en cuanto al peso. Yo me pregunto, ¿a quién quiere beberle la cara al canelo? A mí ya me la he visto muchas veces, pero no sé a sus aficionados si realmente él no quiere o quiere engañarlos con respecto a lo que va a hacer ahora. Ahora, hablábamos de la posibilidad de una pelea con David de Navides, hablábamos de la posibilidad de que Dimitri Ibol bajara las 168 libras para una revancha con el ruso, hablábamos de una pelea con Berlanga, hablábamos de una pelea con Yermal Charlo, el campeón de las 160 libras, y resulta que ahora nos salen que es Yermel Charlo, el gemelo de Yermal, que es el campeón de las 154 libras. Esto es muy sencillo, es una cuestión de matemáticas o una cuestión de peso, y nada más, o de libras. Uno pesa, boxea en 154, el otro boxea en 168. ¿Qué está haciendo el canelo? Pues lo que ha hecho toda su carrera, tomar ventaja sobre el rival. Eso está haciendo, no enfrentando al mejor rival posible en el momento indicado. Hoy, una pelea con David de Navides sería una super pelea, una de las mejores peleas que pueda haber todo el boxeo profesional. Una pelea con Ibol sería muy atractiva porque el ruso le dijo a Canelo, bajo las 168, y peleamos por tus campeonatos, no tienes que subir a 175. Y resulta que el canelo dijo que no. Entonces, yo no entiendo por dónde va este tema, o sí entiendo por dónde va este tema. Lo único que no me gusta es que nos vea en la cara, que no nos vea en la cara. El boxeo hay pesos, hay condiciones, y hay realmente oponentes que deben enfrentarse por el equilibrio de fuerzas. Y simplemente estoy diciendo, no estoy diciendo que el canelo no sea el mejor en 168. Es uno de los mejores boxeadores que existen actualmente. Es uno de los mejores boxeadores de la última época. Es el boxeador más rico en la historia del boxeo detrás de Floyd Mayweather. No tiene necesidad de esto. Ahora, yo creo que también pasa por un tema peligroso, porque su legado está en juego. A mí no me gustaría que dentro de 30, 40 años, se recordara a Saúl Álvarez como el boxeador que esquivaba a los grandes rivales, que buscaba sacar ventaja, que no enfrentaba a los mejores en el mejor momento posible. Y la realidad es que está llevando a su carrera en ese destino, en ese camino, cuando no lo merece. Realmente ha sido un boxeador disciplinado, que ha crecido noche con noche, y que ha llevado una magnífica carrera, generando además mucha economía a su alrededor. Saúl El Canelo Álvarez contra Germer Charlo. Está bien, no pasa nada, pero por favor, que no nos vean la cara.